muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente del colegio médico dominicano senencaba manifestó que la república dominicana está en el pico más alto de los contagios por kobe 19 y que el gobierno no ha dado señales de realizar algún cambio el galeno sostuvo que los masivos contagios de coronavirus podrían continuar ante la relajación del gobierno liderado por el presidente luis abinader por lo que indicó esto no se sabe cuándo va a acabar de acuerdo al representante de los médicos las autoridades pertinentes tuvieron oportunidad de evitar la ola de contagios por la que está pasando el país si se hubiesen tomado medidas claras y rápidas para combatirla gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias